Joaquín Moreno, otra vez Falencia, le llega a la marca, Falencia tardó, Hermosillo, un poco pudo que desear, pero hay penalti, hay penalti, falta sobre Carlos Hermosillo, excelente la marcación de Arturo Bricio y Cruz Azul, Cruz Azul está a 11 metros del título, quedó abierta la ceja de Carlos Hermosillo en una entrada violenta, Ciro. Pero fue una tremenda entrada ya después de Ángel David Comiso, estaban ya derribados y Comiso con el pie izquierdo, le da de lleno en la cara a Carlos Hermosillo que continúa atendido en el terreno de juego. Nunca antes, en 17 años había estado presuntos tan cerca de un título, estamos viendo la repetición. Tito que Comiso y estamos viendo la repetición una vez más dentro de su impotencia y lo que tú quieras, pues atenta contra la integridad de un futbolista profesional, ¿eh? Sí, sí, no se vale, no se vale. No vio la pasada, no vio la pasada, no vio la pasada, sí, ve a Carlos Hermosillo en herida sangrante, ¿por qué podría Carlos Hermosillo mantenerse en el campo? Antes de Cruz Azul, ¿cuál es campeón? Cruz Azul, Cruz Azul, después de 17 años, se está coronando en el fútbol nacional. Azul, Azul, es el grito que empieza a escucharse desde algunos rincones de ese estadio, un grito que se opacó, un grito por el que ahora, por la gente de Cruz Azul, con Comiso que empezó el partido reclamando y termina de la misma forma.